Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Arrancamos hoy hablando de la decisión del Consejo de Estado al tumbar esa destitución y inhabilidad por 12 años que había dictado la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, por participación en política. Salazar había sido destituido por la Procuraduría General de la Nación luego de que denunciara en medios de comunicación y en su cuenta de Twitter irregularidades en la contienda electoral del 2011 para la alcaldía de la capital paisa. ¿Qué significa este golpe al Procurador Ordóñez y qué precedente marca, por ejemplo, en el caso Petro? Debate hoy en 360. Y también hablaremos esta noche acerca de las críticas que está recibiendo la ejecución de la ley de víctimas y de tierras a tres años de estar al ruedo. Falta de seguridad para reclamantes, demora en los trámites y entrega de tierras a los que las necesitan. Desde la unidad de restitución han desmentido los señalamientos y afirman que a pesar del conflicto todos los días jueces fallan a favor de reclamantes. ¿Qué pasa con la restitución de tierras en duros días para el campo colombiano? Lo debatiremos esta noche y al cierre también hablaremos de la terna que presentó el movimiento progresista para reemplazar al alcalde encargado Rafael Pardo hasta que lleguen las elecciones atípicas. Antonio Navarro Wolf, el exsecretario de gobierno Guillermo Alonso Jaramillo y la exsecretaria de hábitat del distrito María Mercedes Maldonado son los ternados. Sin embargo, el gobierno mandó el caso al Consejo Nacional Electoral para saber si la terna debía llegar por progresistas o por la Alianza Verde. Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy en 360 a Rodrigo Lara, a Guillermo Rodríguez, a Fabio Mar y a César Jerez. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, como siempre. Una vez felicitaciones, ¿no? Congresista electo. Gracias. Maravilla, mucha suerte en ese nuevo congreso. Muy gentil. ¿Cómo ve el tema de Alonso Salazar? Bueno, pues yo creo que eso hace parte del procedimiento normal. La Procuraduría falla, toma decisiones administrativas y las decisiones administrativas tienen una revisión jurisdiccional, en este caso el Consejo de Estado. Y yo no sé si pueda sentar un presidente porque no conozco el caso. Yo creo que muy poquita gente conoce el caso. En todo caso, no está anulando, pensaría yo, la facultad que tiene el Procurador para... ¿La ponen duda? No creo, no. Sencillamente yo creo que debe haber un tecnicismo jurídico o eventualmente algún análisis probatorio. Pero estoy especulando. En todo caso, el Consejo de Estado no puede desconocer las facultades que tiene el Procurador para destituir funcionarios electos. Entonces, pues, yo creo que el caso naturalmente hace mucho ruido porque es el exalcalde de Medellín. Es un caso distinto al del alcalde Petro porque Salazar fue destituido después de haber culminado sus cuatro años de ejercicio, es decir, no se desconoció el ejercicio democrático. Entonces, yo creo que hay que esperar para conocer el fallo, ¿no? ¿Qué dice usted, Guillermo? Bueno, Hassan, hay que aclarar que aquí no se está debatiendo las capacidades o las circunstancias que envisten al Procurador para disciplinar cualquier tipo de funcionario público elegido o no elegido. Pero, por ejemplo, se están diciendo que esto sí es un dardo al... No, para nada. Las decisiones del Procurador Hassan son actos administrativos y como acto administrativo son sujetos a medios de control. El exalcalde Salazar impetró ese medio de control que llegó al Tribunal de Cierre en asuntos administrativos que es el Consejo de Estado y anuló la decisión del Procurador. No quiere decir que esté debatiendo las facultades que la Constitución y la ley le dan al Procurador para disciplinar todos los funcionarios. Lo que pasa es que existen casos en los cuales el Consejo de Estado hace unos criterios o evalúa las circunstancias fácticas para determinar si anula o lo dejan. Aquí lo que está diciendo claramente, César, bienvenido, es que se equivocó la Procuraduría, se equivocó abiertamente. ¿Cómo ve usted la decisión del Consejo de Estado? Es una decisión muy afortunada que manifiesta una contradicción que está en la opinión pública, en la sociedad colombiana, en la política del país. No se puede estar por vía administrativa sacando de la arena política a funcionarios electos por voto popular. Aquí en Bogotá hubo un golpe de Estado, ¿cierto? ¿Se lo va a esa forma? Un plan de una élite para sacar a opositores políticos que incluso dejaron las armas, que son resultado de un proceso de paz como el caso de Petro, y no solo sacarlo del cargo que fue electo, sino inhabilitarlo por tanto tiempo. 15 años. Hay un presidente ya muy grave con Pia Córdoba. Creo que lo que han hecho con Gustavo Petro ya sobrepasó todos los límites y genera una crisis de legitimidad de la institucionalidad, del establecimiento, que obviamente llama a la sociedad colombiana a buscar otros caminos de participación y de representación política. ¿Fabio, usted lo ve igual? No, 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 yo discrepo absolutamente al profesor Jerez. Realmente, primero, no veo esa lucha de clases que nos han querido mostrar en la destitución de Petro. Petro salió, pues, básicamente por su ineficiencia y su incapacidad de gobernar y de gobernar en cosas relativamente sencillas, como era en ese caso la recolección de basuras. Pero, en este caso del exalcalde de Medellín, realmente, pues, yo no le veo ciencia o paciencia a este asunto. Como decían los otros panelistas, pues, los actos de la Procuraduría son todos sometidos a control, como actos administrativos que son. No se pone en duda en ningún momento, y eso creo que ha sido claro, las facultades del Procurador para sancionar disciplinariamente a los funcionarios, aún a los elegidos popularmente. Lo que el Consejo de Estado, por lo que entendí en la rueda de prensa que dio uno de los consejeros, es que le parece desproporcionada la pena en ese momento, pues, la sanción administrativa... Hace 12 años, ¿no?, de inhabilidad. ...le pareció desproporcionada para los hechos, y en ese momento el Consejo de Estado se vuelve, digamos, un juez de instancia y profiere una sentencia, en este caso modificándola y convirtiendo esa inhabilidad de 12 años en un llamado disciplinario, en un algo fatal. Sí, uno de los temas puntuales ha sido, sí, en la Procuraduría hay un sesgo. Aquí, por lo menos, César lo está diciendo, de pronto hay una intención de inhabilitar a determinadas personas. Este caso, usted lo ha dicho claramente, usted no lo ve en ese sentido. No, yo pues no he visto ese sesgo en la Procuraduría en ningún caso. Hace poco tuve la oportunidad de ver las cifras de funcionarios destituidos y su filiación política, y realmente uno no puede decir que el 100% sean de izquierda. Pues hay tanto de izquierda como de derecha. Pues mira, al exministro Andrés Felipe Arias. Realmente es cierto que ese, Fabio, porque si usted examina a Sanz, todos los disciplinados, por ejemplo, del pasado gobierno del expresidente Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias fue disciplinado por la Procuraduría, por este actual procurador, para no hablarle del anterior. Lo que pasa es que al uso salazar el tema de la institución por participación en política. A ver, ¿qué es participación en política en este caso? Está muy difícil, está muy difícil. Este señor, en este caso, ¿qué fue lo que dijo? Prendió unas alarmas. ¿Prendió unas alarmas faltando cuatro o cinco días para las elecciones? Sí, eso en una competencia muy reñida, digamos, que marca una diferencia muy clara. Yo lo que creo que sí es interesante resaltar acá es que el Consejo de Estado está señalando la inmensa discrecionalidad propia del derecho disciplinario y la inmensa discrecionalidad con la que cuenta un funcionario, que en este caso el procurador, para que unos hechos puedan ser una molestación o una sanción de 12 años, una institución por 12 años. Es muy larga la discrecionalidad. O sea, para que el Consejo de Estado... Está claro que los casos más emblemáticos del actor arbitrario del procurador son dos casos de izquierda. Piedad Córdoba, vocera de la marcha patriótica, y Petro, que fue alcalde producto de unos acuerdos de paz que desembocaron en la Constitución del 91. Esos acuerdos implicaban unas garantías de participación política para personas como el alcalde Petro. Se está lanzando un mensaje, un mal mensaje, al actual proceso de paz de La Habana y al eventual proceso de paz con el ELN. ¿Qué garantías de participación política van a tener estas personas que están negociando y tratando de firmar unos acuerdos? Entonces, sí lo que prima es arbitrariedad sobre perfiles claramente representantes de la izquierda. Aquí decía, yo voy a hablar de una cosa interesante y se la quiero plantear a usted. ¿Es comparar el caso de Alonso Salazar con el de Gustavo Petro o son dos casos totalmente distintos? Si uno busca e investiga, obviamente va a encontrar una intencionalidad de carácter político en la decisión del procurador. Yo creo que, a ver, yo he criticado el fallo que destituyó a Petro. Creo que ha sido un pésimo alcalde, pero he sido crítico de ese fallo, me parece que ha sido excesivo. Sin embargo, el problema de fondo no es el caso Petro, el problema de fondo es la discrecionalidad del procurador. Y básicamente, si en una democracia se justifica tener como un poder autónomo una entidad que administra poder disciplinario. Es decir, ¿el poder disciplinario tiene la entidad para convertirse en un poder autónomo en la Constitución? Yo no creo. Y por lo que vemos en otros países, eso no funciona así. Pero podemos mirar que por participación en política también destituyeron a Badía, el gobernador del Valle. Por hecho, muy parecidos al de Alonso Salazar, que fue participación en política. Andrés Felipe Arias, creo que es una sanción de 18 años. No, no, son altísimas, son altísimas. A ver, pero lo de Piedad Córdoba, que es una senadora electa, y en este caso ahorita lo de Petro. Yo creo que lo que esto nos debe ser un llamado es, hay que revisar esas facultades. Hay que, de cierta forma, limitarlas. O inclusive abrir la reflexión del país de si se justifica y si es necesario tener un poder disciplinario autónomo. ¿Cómo es el procurador? ¿Cómo es el procurador? Es que eso pasa por la falta de la agilidad y de la claridad en la jurisdicción penal. Por ejemplo, si los hechos de corrupción del alcalde Petro o de Samuel Moreno hubieran sido investigados y sancionados de manera eficiente y rápida por la jurisdicción penal, pues carecería de sentido tener la jurisdicción administrativa en cabeza de la procuraduría. Pero como eso no pasa... Pero ¿cómo se van a tener funcionarios públicos también, elegidos además por medio de voto popular, sin un control? ¿Eso ya existe en Colombia? Es decir, si no tiene... No, pues eso existe en todas partes del mundo, prácticamente. Veámoslo en la perspectiva, que ha significado a veces un caos institucional. Ahora, el debate de fondo es el siguiente. En este caso, en este caso puntual, ¿eso tiene repercusiones? ¿Repercusiones frente al caso Petro? ¿Repercusiones frente al caso de Córdoba? ¿Repercusiones frente a otros casos o no? No, no existen repercusiones, Hassan, porque cualquier funcionario que haya sido disciplinado por el poder constitucional y legal que tiene el organismo autónomo, que es la Procuraduría General de la Nación, cualquier ciudadano funcionario puede acudir a los medios de control ante el contencioso. Así lo hizo la ex senadora Teodora, así lo ha hecho demasiados funcionarios, funcionarios que han sido disciplinados por determinadas conductas. Usted quiere pensar, si no existiera la Procuraduría General de la Nación, hoy estaría muy seguramente de senador Iván Moreno, o muy seguramente Samuel Moreno estaría todavía campante. Hay que plantear eso. La Procuraduría ha hecho de sal en la administración pública de Colombia, sal en el sentido de purificar, tratar de darle un matiz menos oscuro que tiene. Ya los resultados se manifestaron en las pasadas elecciones, abstención mayoritaria, emergencia del voto en blanco, el hecho de que ganara el uribismo es muy disiente, y creo que esa tendencia se va a manifestar en las presidenciales. Hay una crisis de representación política, se está dando un mensaje de que no se están respetando las reglas de juego, ni siquiera de la democracia liberal burguesa occidental. ¿Aquí cabe demanda de la Nación? ¿En qué caso? ¿En el caso de Aronso Sanzá? No. ¿Él ha dicho que no? No, no, me parece que no, porque además él fue primero, no duró mucho la destitución, luego no podría haber unos perjuicios materiales significativos. Tampoco existe perjuicio. Es que no existe perjuicio. No, no, pero tampoco, pero no estaba en ejercicio. Pero ¿cómo no se está diciendo que 12 años de debilidad y usted tiene una aspiración, digamos, al Congreso? Sí, sí, pero es una simple expectativa, no es un hecho cierto. Sí, no, no me parece que por cuenta, digamos, en el caso del exalcalde Petro, si prosperara una nulidad de restablecimiento del derecho, pues sí podría haber, porque realmente lo retiran de su cargo. Sí, yo creo que sí, cabe, porque el derecho, la responsabilidad extracontractual del Estado es muy amplia, y caben, por ejemplo, los derechos, reparación de derechos morales, pérdida de oportunidad, eso tiene un tipo de transacciones. Sí, yo creo que ahí cabe. Sí, pero no me parece que puedan llegar a ser muy peligrosos. Y subyen al cargo porque ya había salido, pero al ir a un daño moral, un daño de la pérdida de oportunidad. No, y sin duda alguna lo puede haber sufrido, sin duda alguna. Los daños morales no son cuantificables y no son importantes realmente desde la perspectiva del contencioso, Hassan, y hay que verlo realmente en caso concreto. Aquí no hubo, el exalcalde no sufrió una carga a su patrimonio que afectara su deber o su normal ejecución de su vida diaria, no hubo tal daño, no hay perjuicio. Ahí está la decisión, muchos están además solidarizándose con Alonso Salazar y diciendo que era una decisión injusta. En este caso el Consejo de Estado está tomando una decisión a favor. ¿Debo decir conclusiones esas sobre este tema? Sí hubo un daño irreparable, un dañado gravísimo es que se desacató el sistema internacional americano de justicia, la CIDH. El caso irá a la corte, allí de nuevo tenemos que bajar por la vergüenza donde se condenará al Estado colombiano por no salvaguardar los derechos políticos del alcalde. No se le podrá restituir el tiempo en el ejercicio del cargo, habrá que pagar una sanción y obviamente se le va a restituir los derechos políticos. Es gravísimo lo que está pasando, es un desacato que no se puede permitir en un país como Colombia. ¿Le agrega usted algo? No, digamos que no comparto algunas de las conclusiones del profesor Jerez, pero sí, pues digamos esto es usual, esto pasa con mucha frecuencia. Lo que pasa es que en este caso, pues por ser un exalcalde a nivel nacional, pues obviamente nos sorprende. Vamos a la pausa en 360 porque al regreso vamos a hablar de un tema importante, restitución de tierras en Colombia. Ya regresamos. Regresamos a 360 y vamos a hablar de uno de los temas de gran importancia en la agenda política, y por supuesto donde pasa en Colombia, el tema de la tierra. César, mire, ese tema por hoy de razón lo quiero empezar con usted. ¿Cómo está avanzando ese proceso de restitución de tierras? Yo diría que con muchas falencias se habla de que en concreto se han restituido menos de 20 mil hectáreas, cuando ahí se habla de un estimado de 6 millones de hectáreas que fueron despojadas por vía violenta, sobre todo en el auge del paramilitarismo que estaba acá en Colombia. Yo le diría cifras de 1.7%, es mínimo, ¿no? Habría que revisar las cifras, pero de todas maneras es un resultado decepcionante. Eso indica que este gobierno no estaba preparado para eso, no se contaba con la institucionalidad. Hubo un apresuramiento. Pienso que eso tendría que ser el resultado de un proceso, obviamente como el de paz, que está en La Habana, y un proceso de participación de la sociedad colombiana, que a partir de la verdad, la justicia, y una reparación efectiva en causar hacia una real restitución de tierras. Entre otras cosas, falla porque no hay garantías de retorno. En muchas regiones del país están no solamente viviendo y pelechando y extorsionando los victimarios que despojaron a estas personas, están incluso como funcionarios públicos, como administradores públicos. No hay garantías y creo que esa es la falencia. Esta ha sido una de las grandes banderas del gobierno, este tema de la ley de tierras, tema de la ley de víctimas, pero pues uno tampoco puede pretender que se implemente a la noche o a la mañana. Es difícil, es complicado, pero los resultados realmente son hasta el momento pobres. A ver, me parece que el resultado es extraordinario en el sentido de que existe un marco legal para hacerlo. Y eso yo creo que ya es un progreso inmenso. En el gobierno anterior nunca se habló de restitución de tierras, porque sencillamente se convivió con un statu quo, con un statu quo que se construyó desde hace 30 años, desde la mano del narcotráfico, del paramilitarismo, de acaparamiento de tierras de forma violenta. Entonces yo creo que un primer paso extraordinario es establecer el mecanismo jurídico para lograrlo. Ahora, es un tema sumamente complejo porque estamos en la mitad todavía de un conflicto con actores armados, guerrilleros y con actores armados de antiguos paramilitares, Bacrim, paramilitarismo y narcotraficantes, que siguen siendo dueños de los grandes dueños de la tierra en Colombia. Entonces, pues naturalmente, que esperar que esta ley se aplique, como si viviéramos en Suiza, en cuestión de un año y medio, dos años, es muy difícil. Realmente hay que tener o hay que lograr una comisión de la verdad, una verdad pública, una verdad histórica sobre lo que ha ocurrido para poder determinar, por ejemplo, muchas responsabilidades y poder determinar también el origen de la tierra. Esperar que un juez individualmente considerado o que jueces individualmente considerados sean capaces de lograr una ejecución del 60 o del 80% de cuestiones de la tierra es imposible. Y por otro lado, y por última cosa, es decir, por un lado, por el lado de los opositores de la derecha, se alegraba de que esto iba a ser una medida arbitraria. Se buscó cierto garantismo, es decir, cierto análisis probatorio para evitar arbitrariedades. Y por otro lado, la izquierda ahorita critica este proyecto de ley porque no va lo suficientemente rápido. Entonces, yo creo que son dos extremos que quieren ver resultados un poco a su medida y que simplemente tiene una agenda política para desprestigiar una política que es muy importante. Bueno, lo de la agenda política hay que verlo en perspectiva también, ¿no? Digamos, el gobierno saca pecho frente a este proyecto y con razón. Sí, yo estoy de acuerdo con el representante Lara en el sentido de que es muy válido que ese tipo de esfuerzos existan y que se reconozca que hay unas víctimas. A mí eso me parece válido. Lo que no me parece válido para nada fue el momento histórico en el cual se hizo esto. Esto ha debido ser, o este proyecto, o esta iniciativa, ha debido ser la culminación de un proceso de paz si es que se logra un proceso de paz y de una pacificación en el campo. Porque ese conflicto colombiano ha sido básicamente rural. Estamos viendo los efectos. Pero lo que decía el profesor Gérez es totalmente cierto. No puede venir. No, no, es que en Colombia, digamos, además que estamos viendo nuevos brotes de violencia rural muy severos, nuevamente crecimiento de las FARC en algunas zonas. ¿Cómo se dice? Estamos en el posconflicto. Recuerden que ya están diciendo... Pues es que en este gobierno nos enseñaron a ensillar las bestias antes de traerlas. Aquí ya están hablando de ministerios de posconflicto cuando el incremento de los atentados con bomba en el Cauca se ha multiplicado por 100. Pero bueno, esa no es la discusión. La discusión es que en ese momento... En el Huila se han reducido considerablemente. ¿Qué cosa? En el Huila se han reducido considerablemente. ¿Qué cosa? Los atentados por bomba en Neiva, por ejemplo. Y en los pueblos del Huila. Si uno ve una toma guerrillera, no ve atentados, no ve petardos como los veía hace cuatro o seis años. Para un ejemplo, digamos que son... Comparativo. Comparativo, sí. Guillermo, de las 964 solicitudes que han sido objeto de fallos en el proceso de restitución de tierras en Colombia, una mayoría aplastante, y me refiero a aplastante porque son 964, 927 han sido a favor de las víctimas. El problema no es ese. Es que hay 54 mil. 54 mil en proceso. Y la cifra, si lo vemos ampliado, significa 3.4 millones de hectáreas. Usted hablaba de 6 y pueden ser hasta más. Es decir, es una cantidad inmensa de tierra que necesita ser entregada a estas víctimas y al parecer hasta ahora solo son 20 mil hectáreas. Que eso es muy reducido. Pues, Azan, primero hay que plantear lo siguiente. Para poder iniciar un proceso de restitución de tierras tienen que haber garantías. Este gobierno nunca dio garantías. Nunca implementó unas medidas que garantizaran esto. ¿Un marco? En teoría, en teoría. También hay un marco jurídico para la paz. Y el día que lo estaban votando en el Congreso estaban asesinando periodistas en Bogotá con bombas Lapa. Entonces, cuando no hay garantías, cuando no existen medidas que permitan la ejecución y la efectividad de una norma jurídica, pues no hay absolutamente nada. ¿Usted sabe cuántas tierras, cuántas hectáreas de tierras se han restituido que estaban en manos del mono Jojoy? ¿Alguien tiene esa cifra? ¿De lo que está en Caquetá, de lo que está al sur del país? Absolutamente nada. La situación de conflicto de Colombia es muy severa y este tipo de medidas solo se pueden adoptar cuando efectivamente, como lo decía Fabio, existe un post-conflicto, cuando el conflicto ha desaparecido. Aquí no hay condiciones de seguridad. Ya nos han dicho que estamos en el caso. Los ocho años de seguridad democrática fueron un desastre porque no hay condiciones de nada en el país. Pero eso usted no decía, Rodrigo, cuando estaba en el gobierno. Yo creo que aquí hay que ser muy claros con la gente. Hay que ser muy claros con la gente. Déjeme meterle a vener una cosa. Por no hablar de las solicitudes de restitución de tierra, digamos que de manera ilícita se han presentado arrebatándole tierra a multinacionales. Yo, digamos, en mi ejercicio profesional lo veo y cada vez con más preocupación y con más frecuencia. Hay multinacionales muy preocupadas y muy molestas porque les están solicitando devolución de tierras que adquirieron lícita, legal y honestamente. Desde los dos gobiernos, justamente, justamente. Es decir, que durante los gobiernos se dio una contrarreforma agraria y que durante esos dos gobiernos fue donde más se despojó y se expulsó gente. Se ha demostrado la connivencia del paramilitarismo con funcionarios públicos, con oficialidad del ejército colombiano y las fuerzas militares. El hecho de que se haya tenido una ley es una muy buena intención, pero no fue suficiente en el momento histórico. No fue un planteamiento resultado de un proceso. Estoy en eso totalmente... Debido a ser resultado de un proceso. Yo creo que la cuestión de las tierras en Colombia ha ido de mal en peor. Estamos en un proceso de reconcentración de la tierra. Se está burlando la ley 160. Se está acaparando tierra por parte de empresas multinacionales. La altillanura es uno de los casos más sonados. Pero no puede encontrar casos por todo el país donde se viola la unidad agrícola familiar vía testaferrato y se está acaparando tierra de manera ilegal. Se está violando la ley. Y algo más grave, se quiere imponer una nueva ley de baldíos para legalizar lo ilegal. Eso no se puede permitir. Yo creo que hay un asunto muy importante. Es decir, es un poco apresurado pedir que en dos años se vean resultados de 30 años, de 50 años de preparación de tierras de la forma más infame, violenta, hoy en manos de testaferros. Eso no se puede pedir en dos años. Lo que yo sí le puedo decir es que en este momento se está llevando a cabo un censo. Un censo que nunca se ha hecho en Colombia, que es el censo de los predios rurales. El país no solamente no sabe de quién son o a quién pertenecen los dueños de la tierra en Colombia, como tampoco sabe qué hay en el subsuelo. Nosotros no nunca hemos... Es decir, nosotros hemos tenido un territorio históricamente abandonado. Un paso para ellos es hacer ese censo de las tierras en Colombia. Pero con las Bacrim, no con las Bacrim, representante. Porque si usted hace un censo mientras haya actores armados tan poderosos en ciertas zonas, Cauca, Pertumayo, Salinas... Y al parados de elecciones presidenciales, ¿no? Tiene que ser un balance de lo que existe. ¿Quién es sobre los dueños de la tierra? ¿Quién es sobre los dueños de la tierra? No solamente de la tierra, sino de la mejor tierra. Porque el otro punto también es las condiciones de la tierra de Colombia. Desde luego, es que no es lo mismo... La tierra más cultivable, la mejor tierra... No, pero es que, perdónenme, aquí no hay política de tierras. Por ejemplo, ese tema de la unidad agrícola familiar, eso es lo más atávico y eso atenta contra el desarrollo. ¿En qué país del mundo va a crecer a punta de minifuntos? Lo que ya son grandes inversiones de tierra para sacar tierras... La unidad agrícola familiar es una herramienta muy importante porque limita la extensión de la propiedad en un país de latifundistas y de terratenientes. En un país donde se ejerce el poder político a partir del ejercicio de la tenencia de la tierra. Si no existiera una figura como esa tan equitativa de justicia para los campesinos, estaríamos en peor condiciones. Hay que defender esa figura, hay que defender la propuesta de las zonas de reserva campesinas. Es un problema particular en la ley 160 que busca brindarles garantías a los campesinos para acceder a la tierra, para formalizar la propiedad y finalmente para tener política pública con inversión social y... Pero eso, digamos, el modelo económico que persigue la unidad agrícola familiar es un modelo económico que... pues el rasero lo utiliza por la parte de abajo y no por la parte de arriba. No se sale de la pobreza entregándole a los campesinos una cuadra. Se sale de la pobreza trayendo inversión, inversión extranjera, inversión multinacional, inversión nacional, pero potente. Pero vamos por partes también en una... Pero es que no hay política de tierras. Acá hay un sentido y también esto es un marco muy amplio porque tiene que ver con el campo, con el agua. Claro. Aquí estamos... Yo no voy a decir que estamos a portas de un nuevo paro agrario. Sería irresponsable decirlo. Pero para allá vamos. Pero si hay inconformismo. Para allá vamos. Algunos campesinos están diciendo que se han cumplido... Se han cumplido los compromisos. ¿Se han cumplido los compromisos o no se han cumplido? No se han cumplido. ¿No se han cumplido? Fue el resultado de la cumbre agraria. Se le dio un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo para cumplir. De lo contrario, habrá una segunda etapa... ¿Usted se imagina lo que eso significa en un proceso electoral de contra una presidencial o un nuevo paro, por ejemplo? Y aquí estamos hablando de restitución de tierra. O sea, ¿se puede restituir la tierra si ni siquiera hay una profunda crisis en el campo? Es decir, esas personas que van a recibir eso... Muchos de ellos maldigos. ¿Quién van y reciben? No tienen ni siquiera cómo cultivar esa tierra. No hay vías de acceso ni siquiera para sacar lo que vayan a meter ahí. Lo que van a cultivar. O sea, el tema es profundo. O sea, esto no se resuelve simplemente adjudicando de nuevo la tierra. Pero claro que no. Es que claro que no. Aquí hay que hacer inversión. Y la inversión no se puede hacer en pequeñas parcelas de dos o tres metros de grande. Ni mucho menos con la porquería de vías que tenemos. Es que aquí medio llovizna y el país se pertenece. No hay una dicotomía, no hay una dicotomía, pero hay una distensiones agrícolas importantes de inversión agroindustrial con la unidad campesina mínima. Yo creo que las dos perfectamente pueden existir, claro. Mire, le doy un ejemplo de política de minifundio exitoso. Por ejemplo, en Tailandia, en el norte de Tailandia, ellos erradicaron el opio. La región de Chiang Mai, Chiang Rai, con minifundios. Lo que pasa es que son minifundios muy eficientes y que tienen, digamos, una estructura de comercialización, de transformación. No es cooperativismo, son pequeñas parcelas de minifundios. Y básicamente lo que hizo el Estado fue comercializar, por ejemplo, las legumbres y producidas. Es decir, es un ejemplo de que eso puede funcionar. Usted lo que puede hacer, por ejemplo, en la Tiyanura es no negar la inversión de grandes capitales para tener producción agroindustrial muy eficiente, pero usted tampoco le puede dar toda la Tiyanura a una concentración de tierras de 4, 5, 6 años. Usted no puede llegar al caso de Argentina donde hay tipos de 7 millones de hectáreas que han comprado la mitad del país o en Chile. Es decir, es extremo tampoco. Usted puede equilibrar pequeña producción campesina con producción no seficiente que jaló en el clúster. Vamos a la pausa. No hay dicotomía. Vamos a continuar ampliando este tema. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 y continuamos hablando de los temas puntuales más importantes en la agenda que es la restitución de tierras. Ahora, este proceso, ¿cómo va el proceso? ¿Cuánto puede demorar? Con las limitantes que tiene y por supuesto hay que darle crédito a las cosas que tiene. César, ¿cómo lo dice? Hay que introducir reformas de política pública, crear nueva institucionalidad y sobre todo adelantar con mucho aínco el proceso de paz que va en marcha, la participación de los movimientos sociales, sobre todo campesinos, en este tema es fundamental. Hay un grave problema, lo decíamos, de reconcentración de la tierra, de falta de política pública. Durante los dos gobiernos de UBI se estima por expertos que retrocedimos unos 20, 30 años en materia de desarrollo rural. Eso es gravísimo, teniendo en cuenta que la irresuelta cuestión agraria y el irresuelto problema de tierras en Colombia está en el origen de la guerra del conflicto. Que padecemos ya 60 años en Colombia. Guillermo, mire, es el informe de lo que ha dicho, por ejemplo, organizaciones como Forjando Futuro. Dice lo siguiente, ONGs, hablan de 66 asesinatos de líderes y activistas de restitución de tierras. Eso es gravísimo. Alega también que apenas el 15% de 360 mil solicitudes esperadas que han presentado este reclamo. Hay una polémica con el gobierno en este sentido. Y también, por supuesto, el tema de reconocer las dificultades de las pobres condiciones de seguridad en muchas de estas zonas. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Porque esto no es simplemente muy bonito el marco, muy bueno tenerlo. Pero es que aquí no se trata de tener el proyecto, hay que aplicarlo. Si el proyecto no se aplica, es como no ejecutarlo y si no se ejecuta, eso es como si no sirviera. ¿Qué hacemos entonces? Hassan, el problema más que de restitución de tierras radica en titulación de tierras. Y yo le quiero decir al honorable representante electo Rodrigo Lara que el gobierno pasado hizo un esfuerzo incolumne en hacer titulación de tierras. Titularización de tierras. La titularización es más importante que la misma restitución. usted se ha preguntado cuántos procesos de estos de restitución de bienes, de baldíos y demás que han caído en terceros de buena fe van a ser estafados prácticamente. Van a ser desde luego, desde luego. Es que aquí como también testaferros aducirán buena fe. Pero pues muy seguramente las dos caras de la moneda la tienen. Más que eso hay que hablar de titularización. porque es que cuando los colombianos cuando alguien tiene su porción de tierra en el estado en la nación existen muchas condiciones de desarrollo que él puede sacar. Perú lo hizo. Hay un gran libro y usted lo debe conocer Rodrigo del Ministerio de Capital de Hernando de Soto que plantea ese tipo de paradigmas hacia la titularización. Es que usted no puede restituir lo que no sabe de quién. Mientras no haya seguridad esto es una discusión que realmente empieza a ser digamos que ya baladí. Es decir yo me pongo a pensar me restituye una tierra a mí en el Cauca y yo llego y encuentro combates permanentes o no se puede ir. Digamos que fuera y llego y encuentro circunstancias en las que el primer afectado por la inseguridad va a ser yo porque me van a matar o me van a secuestrar o me van a mutirar. Entonces ¿qué restitución estamos hablando? Es una restitución casi que simbólica en ese caso lo cual es peor de doloroso porque es una tomadura de pelo si no vendían. Hay dos cosas una cosa es repartir o entregar la tierra que ha sido adquirida ilícitamente por medios violentos la caparación de las mejores tierras y otra cosa es titularizar las laderas andinas de micro y minifundios a donde han sido relegados campesinos históricamente desplazados. Yo creo que son dos asuntos éticos completamente distintos y ningún sentido tiene entregar un minifundio un microfundio como título porque eso no tiene ningún valor en la economía formal eso no lo va a integrar usted en la economía formal porque usted está por fuera de los circuitos económicos y porque un microfundio y un minifundio no hace sino reproducir la pobreza. ¿Cuáles son sus conclusiones? El gobierno puede sacar pecho aquí por formalización la informalidad de la propiedad en Colombia es del 60% las pocas figuras que existen para garantizar el acceso y la formalización de la propiedad son atacadas de manera sistemática el caso de las zonas de reserva campesina es emblemático incluso hay una demanda en la corte constitucional contra el articulado las soluciones son estructurales reforma agraria y un ordenamiento territorial garantista que gastice la viabilidad de la economía campesina que en estos momentos con todo en contra es viable un millón de precios de fincas campesinas en Colombia de menos de 3 hectáreas producen el 70% de la comida que consumimos con toda la adversidad de la apertura económica y de los tratados de libre comercio ¿es la reforma que se está negociando en La Habana o es una reforma acá? En La Habana no se llegó a plantear nunca el tema de la reforma agraria se planteó temas que fueron propuestos en el foro de participación acá en Bogotá que son las zonas de reserva campesina fortalecer la ley 160 hay unas propuestas muy interesantes de un catastro alternativo de un fondo de tierras que garantice el acceso de tierras para ese campesinado que históricamente ha sido desplazado despojado marginado política y económicamente y que ha vivido siempre un ostracismo yo creo que el desafío de la sociedad colombiana es solucionar ese problema y quiero finalizar este bloque preguntarle lo siguiente a ustedes y es la violencia se acaba entrenando la tierra porque claramente acá el tema de fondo es que hay que restituir esa tierra las víctimas están ahí no es un sofisma decir que la violencia se acaba restituyendo la tierra pero nos podemos llamar a engaños que la distribución desigual digamos muy desigual o lo que es peor digamos ese despojamiento violento de la tierra pues si son focos de violencia yo diría que por generaciones de generaciones es decir personas que han heredado eso históricamente que un momento u otro un grupo en la mitad de la noche armado ilegal los saca los asesina y pues imagínese lo que imagínese las cicatrices que dejas en el tejido social pues son infinitas no se acaba la violencia pero es un paso que hay que dar vamos a cambiar de tema porque quiero también poder debatir con ustedes lo que está pasando en Bogotá y empezando es por la terna a usted como le parece la terna la terna que presentó los que inscribieron en un inicio la candidatura de Gustavo Petro pues Azán me llama la atención que un partido político que ganó la alcaldía mayor de Bogotá que fue un fracaso en sus políticas públicas un partido que desapareció que hoy es inexistente pretenda mandar una terna es un exaurupto pero la ley dice que tiene que mandar una terna no la ley dice es que si este señor que ha sido destituido o revocado y no se han cumplido un periodo determinado como está estipulado la ley se debe convocar elecciones a típicas claro desde luego a típicas para que una persona que elija los bogotanos sea elegida popularmente y gobierne el periodo el gobierno no quiere decir lo que es distinto lo que pasa es que hay discusión jurídica si es verde si es progresista esos son esos rollos leguleyos en que nos entrastramos acá de alguno de ellos tendrá que llegar esa terna no sabemos de quién y lo va a definir el Consejo Nacional pero la terna ya está la terna está el señor quien la presenta el gobierno no tiene ganas de entregar Bogotá es un tema de ganas o es un tema de cumplir la ley pues es que el cumplimiento de la ley muchas veces se puede digamos como los cauchos estirar para un lado o para el otro soy abogado aquí somos expertos pues aquí somos muy expertos realmente entonces que pasa ahí está la terna entonces surge la pregunta y obviamente tienen que elevarle la consulta al Consejo Nacional Electoral esa terna es válida por enviarla a un partido que ya no existe y ahí se van a tomar tres, cuatro semanas más para nombrar de ahí tendrán que llamar a típicas cuando se den cuenta ya no se pueden llamar a típicas y entonces tienen que dejar al señor Jaramillo usted habla de golpe usted habla de golpe en Bogotá sí cómo ve la situación de lo que significa esa terna algunos críticos han dicho que además se debió convocar a la terna en unos días específicos no se hizo ahora está el paradigma de si es una terna de progresistas si es una terna de la Alianza Verde ¿cómo viste el tema de la terna? solo faltaba que los progresistas no tuvieran derecho a presentar una terna creo que está previsto en la ley creo que el debate de fondo es de garantías de participación política hubo un proceso de paz se desmovilizó el M9 hubo una constitución en el 91 esa gente confió en esos acuerdos confió en que tendría garantías para participar en política y ese es el debate de fondo debemos tener todos los colombianos derecho a la participación efectiva política no puede haber golpes de estado por vía administrativa en Colombia eso es un muy mal mensaje a la opinión pública a toda la sociedad y sobre todo a esos guerrilleros que están pensando en firmar unos acuerdos de paz la verdad es que el gobierno tampoco puede prevaricar es decir cuando uno está en esa situación camina finito camina finito es decir ¿cómo voy yo a aceptar la terna de un partido que no existe? no hay personería el presidente donde nombre a uno y le digan usted lo nombró de un partido que no existe se va para cárcel no hay personería que no ha acatado las medidas bueno bueno no ha debido acatarlas no ha debido acatarlas puede ser el debate no 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 a mí me da pena pero no hay debate y eso es lo que tenía que hacer es que no hay debate la ley se interpreta cuando hay lugar a interpretaciones lo otro es aplicarla que es lo que el presidente Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay una corte Colombia afirmó unos pactos hay un artículo en la constitución que dice que Colombia que el gobierno que el estado colombiano debe observar el cumplimiento de esos pactos eso es muy fácil simplificarlo de esa forma hay una corte que es de jurisdicción y hay una comisión que son los señores que emiten recomendaciones que no son abogados que no son abogados que son especialmente ágiles cuando se trata de la destitución de funcionarios de izquierda usted acaba de mencionar algo interesante no son abogados en el caso del Consejo Nacional Electoral los de ahí los llaman magistrados son magistrados realmente o esos tampoco son magistrados mire el título de magistrado en este país está escaseando aquí hay mucha persona aquí hay mucha persona ocupando cargo en las cortes y que me perdonen los colegas pero magistrados poco bueno entonces que podemos esperar frente a esos antecedentes de estos magistrados del Consejo Nacional Electoral frente a la decisión de la terna que acaba de presentar usted me corregirá usted sabe más de política que yo con toda seguridad pero ahí se van a tomar un mes un mes y medio analizando si esa terna es viable o no por ser proveniente de un partido que ya no existe ya no le han dicho que el martes el martes o miércoles la están votando que el martes o miércoles no se van a hacer la elección o sea que eso no va para el quinto si son así de rápido y ágiles como lo fueron para sesgar el logo del centro democrático muy seguramente va a ser rapidito pero como tengo absolutamente claro que no va a ser así yo puedo asegurar que van a dilatar esto uno o dos meses o mes y medio simplemente para no hacer elecciones atípicas es posible que no va a dar elecciones atípicas muy seguramente pero para allá va esto yo percibo en el ambiente que el gobierno no tiene ganas de decir el debate de la terna es un debate leguleyo a estas alturas es un debate de fondos de garantías de participación política y el debate debe ser el desacato que hizo el presidente y al causar ese daño reparable con la institución de Petro que en toda regla es un golpe de estado institucional vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos se demuestra la arbitrariedad del procurador Ordóñez y como Ordóñez ha transformado la procuraduría en una policía político-religiosa regresamos a 360 ¿qué hizo usted de las declaraciones? es una declaración muy aceptada de la final de Petro ¿qué dice usted? realmente es caótica la situación del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico de Colombia no llama la atención de que todo lo que está pasando día a día que vemos un proceso de paz donde matan policías unos alcaldes que no quieren acatar las órdenes de jueces naturales y de los ciudadanos no, pero si llaman 300 policías no, pero si no le quiero contar de dónde están saliendo los 300 policías son policías que están en formación profesionales que están en la escuela de caetes de General Santander están allí y los están no descansan ni duermen ¿a usted tampoco le gustó el plan Bogotá? no, lo único parecido el choque Bogotá es que a Bogotá la están volviendo como chocó eso es la única connotación importante lo están acabando Bogotá ¿cuáles son sus conclusiones? porque además le quiero preguntar a César aprovechando que está acá unos últimos minutos sobre una cumbre una cumbre agraria que es interesante que el país conozca esto mis conclusiones aquí el damnificado es la ciudad de Bogotá los damnificados primeramente somos los bogotanos y después el país porque Bogotá es el gran motor económico de este país ¿cuánto tiempo se queda Rafael Pardo en su opinión? no, mucho más de lo que él cree y lo que él quisiera yo creo sobre todo lo que él quisiera porque yo no sé qué mal habrá hecho ese pobre hombre para que esté en ese cargo pero qué cosa tan complicada ¿a usted le gustaría ser alcalde encargado de Bogotá? no, pero es que dos horitas dos horitas para resolver el tema de movilidad continuaría por ahí 40 segundos mientras me suicido ¿cuáles son sus conclusiones sobre este tema de lo que está pasando en Bogotá incluido la terna? no, pues lo que viene pasando en Bogotá es lamentable son 10 años una década perdida de malas administraciones de un modelo de gobierno que claramente fracasó que generó inmensas expectativas sobre todo por sus políticas sociales y que pues ni hizo ni lo uno ni lo otro y yo creo que es hora de cambiar es hora de un cambio en la administración de Bogotá ¿hay elecciones atípicas pronto? yo pienso que sí la ley indica que va a haber elecciones y tendrá que haberlas porque fue destituido antes de de haber del año y medio entonces pues va a haber elecciones ahora que estamos muy contentos con un alcalde como Rafael Pardo que es un hombre serio diligente sosegado pues buenísimo no pues es que además hay que entender al ministro Rafael Pardo es que usted será alcalde encargado en esas circunstancias pues usted llega con un programa que ya está montado usted no puede llegar a desmontarlo con todos los funcionarios con los funcionarios que pueden ser fácilmente sus enemigos mientras usted parpadea mire me quedan minutos y acá hay un tema importante no quiero dejar pasar por alto es el tema que alcanzamos a mencionar con la restitución de tierras es el tema del agro una cumbre agraria ¿qué pasó en esa cumbre? asistieron sectores campesinos indígenas y afrodescendientes reunimos a 30 mil 35 mil personas ¿en dónde fue? eso fue en el Coliseo del Campini en la Plaza de los Artesanos estamos por primera vez en un proceso unitario cerca del 90% de las organizaciones sociales del campo se hizo una valoración de la crisis del sector agropecuario del nivel de incumplimiento del gobierno en esas mesas hay 40 en unos casos el incumplimiento es tendiente a cero no se ha logrado ningún acuerdo por ejemplo en la mesa de interlocución de acuerdo nacional eso pues llevó a que la cumbre tomara una decisión de dar un plazo hasta la primera semana del mes de mayo si a esa semana no se ha logrado llegar a a la firma de acuerdos y a la ejecución pues habrá un nuevo paro nacional esta vez agrario unitario mucho más fuerte exigiendo reclamando los derechos de campesinos el paro va a existir si el gobierno no toma las medidas de urgencia la cumbre fue un llamado de urgencia al gobierno Santos nosotros estamos convencidos de que el gobierno tiene tiempo de cumplir tiene los pliegos tiene propuestas muy cualificadas sobre la mesa dice que tiene dinero 5.12 billones y el presidente ha manifestado el deseo de cumplir pero a través del pacto agrario el pacto agrario fue un pacto de corbatas es algo así como una mermelada regional a través de gobernaciones y alcaldías y tiene claramente fines electorales ¿Usted cree que se va a permitir este gobierno en un proceso electoral no, no, no es decir estamos a cortas a cortas de ver lo más vergonzoso y es que el gobierno con tal de que no haya un paro de las magnitudes que nos pinta el profesor Jerez aquí yo creo que realmente hay un incumplimiento al campo pero con tal de que no haya ese paro y afecte la gobernabilidad y por esa vía la posibilidad de la reelección el gobierno va a endosar lo que haya que endosar y entregar lo que haya que entregar es decir aquí vamos a ver un grifo de dinero con tal de parar el inminente el paro agrario no se trata de una entrega no se trata de invertir por primera vez en la historia del país en la solución de los problemas del campo en base a propuestas de la gente desde abajo de campesinos de indígenas y afroamericanos usted se imagina en este momento en este timing específico de una primera vuelta presidencial un nuevo paro agrario de esa magnitud pues sería no solamente el caos y el peor escenario para todos los colombianos sino que muy seguramente eso afectará el ánimo de reelección del gobierno las encuestas las encuestas es lo primero que vamos a ver y pues afectará gravemente tal así que si el presidente no se elige en primera vuelta muy seguramente va a ser derrotado en la ciudad pues mire sin paro y mire las encuestas yo no sé si la dirigencia campesina actual vaya a tomar una decisión tan irresponsable de intervenir en una elección generando un sentimiento de caos la extrema derecha y eso es un libreto viejísimo que siempre ha existido se alimenta de vender la idea de un caos de vender la idea de decadencia no vemos el discurso en Francia ahorita del surgimiento de la extrema derecha en las elecciones locales ese es el discurso lo que pasa es que yo no veo a César Jerez con la extrema derecha no pero le estarían haciendo le están le están muy cerca le estarían haciendo el juego le estarían haciendo el juego a la extrema derecha por supuesto y yo creo que la izquierda y los movimientos campesinos tienen que dimensionar lo que significaría 8, 10, 12, 15, 20 años de un gobierno de extrema derecha el gobierno tiene las propuestas sobre la mesa hace 9 meses en el caso del paro del catatumbo llevamos 9 meses negociando y tiene la oportunidad histórica con propuestas cualificadas la oportunidad histórica de empezar a cambiar la vida en el mundo rural de nuestro país pienso que la va a aprovechar y que no va a haber paro si toma medidas de urgencia ya pero usted decía son 5 semanas en 5 semanas se pueden arreglar muchas cosas el gobierno va a firmar lo que tenga que firmar va a entregar los cheques que tenga como se dice vulgarmente va a meter un tarjetazo en este tema y no va a dejar que haya paro porque donde haya un paro los campesinos eligieron presidente y no va a ser el señor Juan Manuel Santos y no va a ser tampoco ni Clara López ni la señora El país se ha derechizado mira las últimas elecciones de las legislativas el país está dando un miro a la derecha en sus creencias en sus políticas y un paro a los que usted pinta de una magnitud de esas pues el país va a girar radicalmente a la derecha en ese momento ¿Usted lo da igual? No, yo creo que no hay derecha y no hay izquierda eso es que adoptar esas medidas porque aquí la única ideología que hay Hassan es la globalización y para la ideología de la globalización hay que adoptar unas medidas lamentablemente para dolor de algunos las medidas que ha adoptado los gobiernos anteriores han sido óptimas las de la actual pésimas son inexistentes Concluye usted el presidente Santos enfrenta una crisis en el campo que es estructural pero tiene la oportunidad histórica tiene las propuestas sobre la mesa si cumple la palabra si cumple los compromisos que adquirió cuando desbloqueamos las carreteras va a pasar la historia de este país ¿Y eso va a venir con bloqueo de carreteras otra vez? Pues los paros generalmente son acciones de hecho Sí, delitos son delitos que los quieren convertir en delitos y eso es gravísimo que se esté tratando de meter una ley para criminalizar la protesta social eso no es un estado de derecho son acciones de hecho que son legales y son protestantes la protesta es legal y debe tener un marco de defensa normativa y constitucional eso hay que ser muy enfático la protesta es un derecho en todo el mundo y es de los estados de derecho ¿90%? ¿y si ustedes están unificados en ese sentido? Sí, el 90% de las organizaciones del campo ¿cuánta gente es eso? no, desconozco ¿cuánta gente es eso? en el campo todavía viven 15 millones de personas imagínese importante tema que hay que prestar atención César Jerez un verdadero placer gracias por la invitación Guillermo Rodríguez como siempre representante eléctrico Rodrigo Lara mucha suerte y gracias y Fabio Mar como siempre un placer a ustedes gracias por acompañarnos la cita de nuevo es mañana 8pm y recuerden repetición de este programa 11 y 30 de la noche gracias por acompañarnos ¡Gracias!